No solos, no, me suelta ni un... Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Zahid Palau conmueve a Alejandra Baigorria con bellas palabras en Esto es Guerra. Durante el programa de Esto es Guerra fue interrumpido por Johanna Sanmiguel tras preguntarle a Alejandra Baigorria por su nuevo emprendimiento. Ante esto, Johanna Sanmiguel sumó a Zahid Palau para que le dedique bellas palabras a Alejandra Baigorria. Y como vieron, hasta las lágrimas de Alejandra Baigorria. Asimismo, Alejandra Baigorria dio a conocer que Zahid es el intenso, ya que hasta para dormir necesita de ella. Vemos a continuación lo que dijo Alejandra Baigorria. ¡A tu tiendas, Alejandra! La está rompiendo, la está rompiendo. Espectacular. Vino todo de golpe. Pero estás temblada, realmente estás enamoradísima. ¿No la ves? Sí, la verdad que sí. ¿No la ves? Está tranquila. ¿Por qué te voy a mentir? Yo la veo tranquila, que para mí eso ya va a estar. Yo creo que todo llega a su tiempo, ¿no? Así que... Zahid siempre es como medio... Se ríe, ¿no? Como que así, pasa como por agua tibia. Zahid, ven, porfa. Tenle un micro, Zahid. Ah, pero lo vieran en cuando estamos los dos solos, no me suelta ni un segundo. ¡Ojo! No la sueltan ni un segundo cuando están solos. Para dormir, tengo que dormir con un pie aplastándome. A ver, Zahid. Zahid. Yo sé que ustedes cuidan su relación muchísimo y que te apoyan en todas sus cosas también. ¿Qué piensas de Alejandra así como mujer, como una mujer que está a tu lado en el momento? No solo la admiro y estoy orgulloso de ella por sus logros, sino por el empuje que ha venido haciéndolo desde hace largo tiempo, ¿no? O sea, este es un mérito de todo el tiempo que viene luchándola, reinventándose, como ella dice. Entonces, yo estoy orgulloso de ella antes que logre algo, porque sé que este es fruto de todo su esfuerzo. Entonces, es una chica digna de admirar. ¿Tú la has visto alguna vez, tal vez ahí, a Alejandra, ahí adentro en la convivencia que tienen ustedes, o sea, sentirse medio derrotada, frustrada, porque no le salía algo de su negocio? ¿Qué hacía? Creo que es parte de, ¿no? Siempre hay un momento donde a veces se estanca o retrocede. ¿Qué hacía Alejandra? Bueno, en el momento sí renegaba todo, pero al día siguiente, pa'lante de nuevo, ¿no? Tratar de ver una cosa nueva que hacer. Siempre está haciendo cosas nuevas, está buscando cosas que hacer, no se conforma con lo que tiene, siempre quiere más. Y también le gusta ayudar bastante a otras personas, que eso es lo que recalco. No solo es que ella quiere crecer, sino quiere que todo el mundo crezca. No solo por mí, sino por sus compañeros, amigos, familia. Ah, perdón, cada entré. Sí. Muy bien, pronto ya viene la pareja de Giovanna también. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Zahid Palau será el intenso? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye. Bye.